Ok, lo que sí se llama trámite son Y que bueno que se prendan los dos foros Para las bandas locales Transnazor 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 Ya, suena entrar mi sol Quiero que nadie me escuche a hablar 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 Ya, suena entrar mi sol Suena entrar mi sol Suena entrar mi sol Quiero que nadie me escuche a hablar Quiero que nadie me escuche a hablar Quiero que nadie me escuche a hablar